Antonio Mancín Calderón, el 17 de octubre de 1922, yo era muy pequeño, yo tendría cuando murió mi abuelo unos 5 años, quizás no completo, por ahí, Alonso Calderón, pero en el último medio no recuerdo, mi abuela murió mucho antes, hasta ahora, mena, ama de casa. Mi abuelo estuvieron viviendo una temporada en el campo, tenía unos cuantos hijos y estaban luchando en el campo por las fincas que tenían, arrendadas y eso, y el tiempo que tuvieron, pues, lo pasaron bien, trabajando en ella, en el campo. No, él tenía unas cuantas hectáreas y otras tantas que tenía en el arrendamiento, y así lo conocí yo el tiempo que estuvo viviendo, yo era tan pequeño, pero vaya, me lo contaba mi padre. Tenían las tierras allí en el campo y tenían una casa en el campo, y luego después tenían una casa aquí en el pueblo, de las cintunas y de las mendras, porque era el terreno que no se sembró con cereales. ¿Y sus padres, los dos también de aquí, de Ardale? Sí, de aquí, Antonio Marcín Berroca, Francisca Calderón Mena. Estuvieron luchando en el campo, trabajando, porque yo era de campo, eso es lo que yo le puedo contar. Mi padre, era muy poco, creo, desde luego lo escuchaba yo, que fue muy poco. Sí, ¿no? Porque antes, cuando un niño tenía ya nueve o diez años, que lo llevaban a su padre, ayudaba al campo a lo que había. Hombre, yo era un niño y yo sabía que mi madre era religiosa, que le gustaba leer la iglesia, el rute, como me contaban ellos, cogían una penca de chumba, la redondeaban, y tiraban con un palito, y el que se arrimaba más al centro, ganaba la postura campanilla. Sí, eso es lo que yo le escuchaba a ellos, pero después yo no sé. Podía sembrar alabando detrás habas, y de pequeño ya empezaba a alabar plantas con ellos. Ya fueron mayores, ya fueron cogiendo estos trabajos más duros. Ajá. Como bregaba con bestias, con una junta, alabando en el campo, que hoy eso se perdió todo. Hoy nada más que los extractores y eso, pues aquello se perdió todo. Él alababa con dos bestias, lo que él tenía. Dos mulos, ¿no? La cementera del grano, pues tenían que machacar con las patas, trillando, y si iban el invierno, pues había que estar ando con ellos, sembrarles, y para que se enterraban. Tener también, pienso, pienso que más que nada, ceba y paja, la cementera del ganado. Que se tenía, a lo mejor le llamábamos pajares, y se llenaba una habitación de paja, y había que tener la ceba, que era lo más propio, para sostenerlo. Ajá. Cuando se fue al colegio, a poco, cogió mi abuelo unas tierras, y ya se fueron al campo, y se tuvo que ir al campo también, tuvo un poco tiempo. Esas tierras que yo les voy a explicar, o les estoy explicando, las tomó en el reglamento. Era una embolía entonces que producía aceituna bastante, emendro, y entonces eso es lo que hablaban ellos, más que nada. Además, en el pueblo, tenían también aquí, otras tierras que ya se sembraban de cereales, de tricos, se van. La enmendra, cuando llegaba la hora de cogerla, y estaba con el capote quitado, se soleaba a venderla. Antes, la enmendra se partía más que hoy, hoy se venden en rama. Y antes se partía, y se llevaban las pipas los compradores, los que venían a comprarla. O se llevaban a magas, en fin, donde había una peseta que se ponía a ganar más. La aceituna la recogía, se puede decir que para llegar a San Andrés, ya se está recolectando. Hoy ya aguantan más, porque hay otros preparos de máquinas muy diferentes. Antes la aceituna había que echarla abajo con palo, o con las manos, echarla abajo y cogerla del suelo. Y hoy hay un buen preparo, muchos faldos grandes para cogerla y luego escuelearla. Se acababa también con las herramientas de traer el cuchillo que le quedaba con romper, y ese era el cuido que tenía lo mismo. Además, la ataba también, había que podarlo. En aquellos tiempos se echaban menos abono. No por eso, porque echarme el abono también se cogía, muchas aceitunas. Lo nuestro, lo trabajaba solo, no había agrupación. Y la enmendra era típica aquí, quizás más que antes, o vamos a poner la oliva. Esa cáscara no es que tenía mucho jugador, pero también se vendía, o se dejaban en la casa para quemarla en los inviernos. Para las comidas, para calentarse, y las aceitunas, había aquí varios, unos cuantos molinos, como les llamábamos antes, una enlazara. Y había aquí, cuando yo era un piño, tres. Y el que la compraba, claro, para llevarla a Málaga, para ganarse dos pesetas, porque allí se la pagaba más cara. Que ya le he dicho que la enmendra casi toda se partía. No apenas la solía vender en rama ninguna. Y hoy se vende todo en rama. Entonces no había horas situadas para decir, tantas horas, seis, ni ocho, ni siete personas. Se salía por la mañana temprano, a lo mejor, a las siete o las ocho del pueblo. Y por la tarde, antes que el sol se fuera, pues entonces nos veníamos del campo. En la casa del campo no iba a haber cuantos baños, no iba a haber, hombre, cosas como se hacía en el pueblo. Además aquí, los cuantos de baños llegaron a repuntarles, porque precisamente en el pueblo no estaba el agua metida. Había fuente en el pueblo, había maría fuente para que el vecindario tomara el agua de los pilares y no había caja que tuviera el agua metida. Pero y los que tenían más que pintar y los que tenían menos. La luz, una bombilla, y si había que salir tan solo, una bombilla, a la mañana el cuerpo caja, y si había que salir a escuchar a los animales, las bestias y eso, pues con un faro y una lucecita que tenía, se iban alumbrando para echarle de comer. Un faro, cosillas de esas, una vela, todo eso se usaba. Una casa corriente, mediana, no era tampoco ninguna, tenía las plantas de habitaciones. Pues tenía el cuerpo caja, tenía una cocina, y ya seguía las cuadras para las bestias, pedacitos no de patio, de corral y dejo, para poner las leñas que se traía, porque ante todo, lo que se hacía en las casas era con leña. Para guisar, para ferir, para todo lo que se hacía era con leña. De leña, no como hoy que de gas, con la bombona, ni nada de eso, y hoy, por ejemplo, en la casa está el contado, vamos a entrar a esta habitación, a darle, regalar a otra, y como antes no había nada más que, pues es una bombilla, que el año 21 fue cuando aquí se puso la luz, entró la luz eléctrica, el año antes de yo nací. Se vivía, todos estaban más empobrecidos, y se vivía, digamos, malamente, claro. Luego vino la guerra, la guerra civil, y aquello fue ya, era peor, era mucho peor, hasta que ya la cosa fue, fue malizando un poco de los años 40, y eso, pues pasó también, que le sanan mucho. Hombre, mientras que vivieron en el campo, quedé casados, allí ayudaría. Yo una vez con mi padre, y aquí, tenía que estar al cuidado de nosotros, que era el ama que lo que tenía que arreglar con ella, todo, todo. Mi madre estuvo en nueve, y quedamos cinco. Y murieron los tres mayores, y la más pequeña. Pero ya hace mucho, ya de que yo no conocía a los tres mayores, él llevaba su terreno, nosotros, ya cuando íbamos mayores, ayudándole lo que podíamos, y si hacía falta, pues, de meter varios hombres, algunos hombres, para ayudar, como en la ciega, en la recogida de los albanzos y todo eso, se metían porque nosotros, hasta que no fuimos ya mayores, pues, no podíamos ayudar como un hombre mayor. En el campo todavía hay que hacer los brazos, todo. Carbar, labrar las plantas de escaldar, que les llamábamos con unos escaldillos que había, con los araos, con las yuntas, y ya todo eso se ha perdido. Hacía el trigo y la cebada, y la avena también, que eso había que cortarlo, y se dejaba agarrado en el campo un tiempo, hasta que se descapa bien, y luego después, con las bestias, agarreaba a la era patrillando. Bueno, si eran personas que tenían bastante terreno, sí, ahora, si tenían todos los terrenos, que ellos no podían hacer, pues los hacían los propietarios, o el que no tenía nada, tenía que llevarle del que tenía, el que no tenía terreno, pues yo a veces me dije, el que no tenía nada, el que tenía una bestia, por ejemplo, había muchas bestias medianas de estos, un aburro, un morrito, como suele decirle, o iba a subir, y el que no tenía que ir andando. Y si el dueño del terreno tenía bestias para poderlo llevar a subir, yo lo llevaba a subir. Y les venían el mismo día, a no ser que fueran un contijo, que tuvieran mucho terreno, entonces se iban y ajustaban las ciegas. Por ejemplo, si había 100 fanegas de tierra, dirémosle, o 40 hectáreas de ahí mayor, pues se iban y ajustaban aquello en un precio, hasta que la terminaban. ¿Y el trigo y las cebadas, dónde iban luego? ¿Se quedaban aquí mismo en el pueblo o salía mucho producto fuera? Salía, pero también en el pueblo se quedaba mucho. En los molinos que molían, se molía el trigo aquí, aquí en el pueblo, por ejemplo, estaba una colección de molinos en medio, otro el molino turón, luego después ahí en Carratraca había 3 o 4 molinos que de aquí del pueblo se iban a moler el trigo a Carratraca. Casi todos eran de agua, de esos de Carratraca. Que los jornaleros, por el poco suelto que ganaban, a veces, pues también ellos se manifestaban. No hay borotos mayores, pero también hubo hombres que querrían prender sus derechos, y el tiempo lo daban así y eso es lo que había. Salía fuera a manifestarse a lo mejor con otros pueblos más pequeños que había aquí, como por ejemplo Peñarubia, y pueblos Carratraca, pueblos más pequeños, se manifestaban algo también pidiendo aumento de salario. No se podía, hombre, tampoco salir de sus reglas. La casa de mi padre era un corriente de aquellos tiempos. No más que era lo antiguo que había, lo antiguo. Hombre, los nueve niños nos llevamos a un talbo, primero, que ya quedamos cinco, dos varones y tres hembras. Ya la familia estaba casi la mitad muerta. Y ustedes teníamos... Nosotros dormíamos en otra. Nosotros, mis hermanos, y yo dormíamos en una habitación pequeñita, y mi hermana también era ama de casa. El oficio que yo conocí en mi casa, con mi mamá. Y la mujer más que nada trabajaba, que a la mujer había una panadería, y íbamos a aquella panadería, que el tiempo de la recolección de la almendra, la almendra se le quitaba el zapote, la cáscara, y las mujeres iban y montaban un saco de almendra, un costal que le llamábamos, por el precio bajo. A la mejor un costal de almendra nos pagaban por cuatro pesetas, cuatro cincuenta en aquellos tiempos. Y ahí es donde más que nada trabajaba la mujer. Aquí había muy poca vida para las mujeres, en aquellos tiempos. Los jornales estaban muy baratos en aquellos entonces. Yo conocí a los jornales a nueve reales, que le decíamos entonces. Y venían unas compañías aquí que confrontaban mucho esto, de un tal que le decían tal de higuera, y venían muchos por aquí. No sé si les suena a ellos. Sí, no había otro entretenimiento, ni otro sitio donde ir, y la gente no era posible porque costaba un poco. A la mejor valía un real, tres bolas. Ese era el precio de esos teatrillos que venían. Y a las fiestas que se presentaban, pues mira, hoy viene una compañía de poquita gente, y vamos a distraerlo ese día allí. Y aquí hubo una trupe de cante que recuerdo que estuvo aquí entonces, de la Peña Juan Breva. A luego después ya vinieron también otros cantadores más modernos, ya estos eran mucho más modernos, como Zoforito, Juanito Valderrama. Toda esta gente ya era más... Antes de la guerra venía uno también que era un gran aficionado al cante, el Pena. El Pena, padre y el Pena, hija. Y en el teatro ahí, en la calle esa que va para abajo, hacia el campú, de la plaza para abajo, ahí era donde estaban los espectáculos. Y aquello era al aire libre. Tan solo donde estaba el espectáculo que se daba, estaba un poco techado allí, más que nada con telones. Y si hay una fiestecita que viene en el pueblo, pues mira, vamos ahí al teatro, o a escuchar cante. Aquí hubo, había muchas oficinas del cante, entonces le gustaba mucho el cante, y iba el cante más cada un teatro. No puedo detalle, pero que yo recuerdo haberla visto e ir con mis hermanas a ver las películas de cine mutuo. Yo entré a la escuela con seis años, y me quité casi como a los diez. Las clases empezaron con la castilla primera, segunda, tercera, raya segunda, raya tercera, primera lectura, primer grado, todo eso lo anduve yo. Y desde el segundo grado, entonces era loco mío, el que tenía que estudiar ahí, en el que fuera del pueblo. Me fui a ayudar, me sacaron para ir a ayudar al campo, mis padres. Sí. Pues yo me quité en el primer grado, estando en la escuela. Hombre, nosotros siempre, el sábado se dedicaba a dibujar. Eso estaba el maestro siempre dispuesto a decir. Y nosotros también dábamos lectura que nos sacaba y también a veces tenía en el escrito más faltas los citados. Si yo era más torpe y tenía mucha falta, pues a lo menos no podía pasar, pues como digo, de la primera lectura, yo hacierto lo que podía en aquel tiempo, porque no tuve el tiempo suficiente que tenía que apretar. En mi clase nos daríamos siempre de veinte y tantos, de veinte para arriba. Cuando yo estaba en la escuela, había dos profesores, dos maestros, dos E.F. Púlveda, que estuvo de alcalde también aquí en el pueblo. Y el que yo estaba en la escuela donde yo estaba, era Rafael Gutiérrez Gutiérrez. Y era maestro muy duro. Desde luego, por eso era buen profesor, porque era judillo. El que tenía una almidita de escultura, lo hacía así y el que no. Y luego después por la mano. Y con una tabla le dejaban las manos, en fin, que castigaban. Tenía una tabla de madera y había que darle en la mano y daba unos tablazos en la mano que el que se escantillaba y no cumplía con sus deberes por la llenoma. Ahora más hay que castigar el puertito de la rata. A la vez había una mitad de dios, un poquito pequeña, y los metían ahí, cogían dos o tres y los metían. Claro, si se metían dos, por ejemplo, le podían hablar. Ahora se metió uno solo, él tenía más susto, porque un niño con cinco o seis años, si lo enterraba, le daba más susto. Un poco, casi ninguno ve. Por el colegio, entrábamos a las nueve de la mañana, salíamos a las una. y por la tarde entrábamos de dos y media hasta las cinco de la tarde. Había que estar mucho más tiempo en los colegios que hoy. El viernes, por ejemplo, ya mañana no hay clase, el domingo no hay clase, porque antes no se respetaba nada más que el domingo por la tarde. Yo estaba en el colegio, me gustaba así jugar. Mucho, la mayoría, lo mandaba la madre como que iba al colegio, es decir, que estaban del medio a irse por ahí y no ir al colegio. Yo siempre cumplí con mi deber en el colegio. Su padre lo mandaba. Otros tenían más voluntad y lo cumplían. Y otros, a lo mejor, decían en aquel tiempo has hecho la rabona. El que no iba, has hecho la rabona. Y la rabona era que no iba al colegio. Aquí había también los colegios de las mujeres aparte. También había dos o tres, y así. Y los colegios, los niños para los proveedores. No, no era un hombre religioso, que nos llevábamos a misa cuando los domingos o días que teníamos que ir, como las comuniones y todo eso que siempre se iba por escala. Pues había varios clases de juego de jugar las bolas. Bolas de barro que se compraban en la tienda por una perra y le daban a unos 07 bolas. Entre ellas había bolas de cristal que esa valía en el doble. No, he ganado y esa vale el doble. Otro juego que le llamábamos al palitroque. El palitroque era la mejor donde formaba un rancho y tenía un pavo como de un brazo y la batata era y decía ¿cuántos 20 terminas tú alejar con el palitroque? ¿Tanto? 40 o 50 metros según cada uno. Si los perdía tenía que traer encuestas hasta el puesto donde se ponía a juzgar. Encuestas. ¿Qué era el pavo del palitroque que le llamaba? A candaje al zengue el zengue era poner el sexo y el tatá se agarraba la cintura y había cuatro dos para saltar y dos para ponerse y si había seis tres se ponía el primero tenía que hacer un salto que tenía que llegar un lantero porque si no perdía y ese era un juego que lo utilizábamos en mis tiempos mucho. El zengue la mata a la higuera que también le llamaba nuestro juego para decirlo la mata a la higuera ni hecha higuera ni hecha breva que lo que hecha es hombre vale una pataíta en el culo y ahoy ni de gales era el nombre que tenía la mata a la higuera la niña con una parte la niña que se metía con los niños que estaba con su madre encima de ella venga hombre el día que cayó la guerra yo no tenía todavía los 14 años pero recuerdo que ya la gente se iban al campo porque venían aquí los aparatos con baldea y nos teníamos que ir al campo por ahí la quitamos del cuerpo cada uno donde se podía ir a una casa de campo otro unas chozas como salía muchísimos nos hacían choza en el campo y nos quitaban de aquí teniéndome los aparatos entonces ya no se iba a trabajar porque si no había fe ni esa ilusión y estaba paralizado entonces había que irse a la casa de campo cada uno donde podía refugiarse para quitarle los bombardeos que vinieron aquí esto lo maldearon una cuanta vez a la guerra se vivía mucho peor en la guerra que no tenía medio pues cuando terminó la guerra hubo mucha hambre yo de entonces conocía poco porque mayormente como estaban en el campo y eso pero querían matarnos gente claro también en la guerra ya está en el movimiento en mi familia no hubo por parte y parte nada de eso y toda mi familia yo no recuerdo ni que lo hubieran tampoco molestado fue muy en los acarceles ni nada de eso hombre sí aquí se sintió claro sí sí murieron gente aquí bastante es tanto por los partidos los partidos de uno y otro en contra hombre cambiar pues que ya no tenía uno de esa ilusión en la vida porque era más que esperando que puede llegar una bomba puede llegar cañonazos que se tiraban en fin o tiros y que le pudieran quitar uno la vida en Peñalubia que se llamaba ahí había un frente donde se batallaba sí hombre mucho que pudo se fue marchó allí bueno la guerra estalló el 36 y terminó el 31 y 20 el último día de marzo en el campo por la mejor hasta que anochecía que ya se veía que los aparatos no venían durante el día pues hombre se temía que vinieran los aparatos de las baldeas y estaba en el campo refugía cada uno en una casita de campo en una choca en una casa de una familia y nos fuimos allí y estuvimos un tiempo refugiados allí hasta que terminó la guerra pues allí estuvimos en otros más de dos meses y llegaban los aparatos echando bombas claro y ahora vieron la casa nueva casa nuestra o la del vecino o la que fuera caía una bomba y estaban allí ¿qué podía pasar? sí, sí hubo sí hubo mucho de esto hombre hombre donde cayó la bomba en la casa pues bueno los edificios más catatróficos que se pasaron aquí ahí aquí en el río este la carretera que va para Campillo ahí había un puente de hierro que echaron a más y cortaron ahí para que los coches no cruzaran para aquí y para allá el pueblo resistió mucho tiempo con la república el alcalde que había cuando la guerra era un hombre inculto ya le he dicho que hubo otro alcalde que era maestro escuela que fue el que le cogió pero el hombre pronto se quitó de aquí pronto se fue a los pueblos y se quitó de aquí